Yo adivino el parpadeo de las luces de a lo lejos, van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron, con sus paredes reflejos, hondas horas de dolor, y aunque no quiso el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo, latiaron mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombrará. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar, pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque no olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, traigo escondido una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo, latiaron mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombrará. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez.